El emprendimiento que iniciamos en el mes de abril nos obliga al día de hoy a ir a la ciudad de Porto Viejo Para poder crecer un poco más en este emprendimiento y también expandirlo un poco más Y como siempre me los llevo conmigo Para ir a la ciudad de Porto Viejo decidimos tomar una vía alterna Esta vía es conocida como Corre Agua Es una zona arrocera de hermosos paisajes como ustedes pueden ver Yo disfruté muchísimo este viaje Conducir a mí porque mi chofer no tiene licencia Y ni modo que nos quiten el carro Antes de continuar con este video me gustaría pedirte por favor que te suscribas a este canal Te des like a este video si te gusta y lo compartas con tus amigos y familiares Estoy segura que también disfrutarán de él Y suscríbete, recuerda que es gratis ¡Suscríbete! 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 Miren la cantidad de carros vean la cantidad de gente en el banco es mucho, mucha gente entonces eso es preocupante eso es preocupante porque uno no sabe realmente quiero comer algo no, no, no no, no no, no 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 no, no no, no 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 vamos por el famoso coco helado no 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 se acuerdan del agua de coco que estaba tomando me dieron la carne y aquí la estoy comiendo nosotros cuando viajamos procuramos comer pocos sólidos pero comemos frutas nos gusta mucho lo que es aprovechar la oportunidad de que vamos pasando por la vía y hay mucha gente muchos puestitos que venden fruta mandarinas piñas sandías papayas coco y vamos comprando eso en vez de comprar cualquier otra cosa nos encanta realmente aprovechar esta oportunidad porque muchas muy pocas veces se tiene eso así son las casitas por aquí y se ve bonito miren mucho color verde dirían los gringos un granja animal y al mantener un estricto control de aseo y asexio no nos dejaron entrar hasta los animales nos atendieron en la parte de afuera una persona tipo recepcionista donde nos dio una pequeña explicación de cómo trabajaban ellos lo que necesitábamos nosotros para poder aplicar como parte de sus distribuidores y pues eso fue todo en esta granja la siguiente granja que nos llevó el camino el día de hoy está ubicada en otro lugar un poco más distante este sector se lo conoce como Santa Teresa pero esta granja ya no es una granja propiamente de animal sino una granja de gallinas ponedoras necesitábamos averiguar acerca de la distribución de huevos en el sector y para allá nos fuimos también disfrutamos de bonitos paisajes en este lugar y 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 como la mayoría de las empresas se reservan el derecho de admisión y mucho más y vamos con cámaras pues a mí no me dejaron entrar solamente le dejaron entrar a don peter y él me dio averiguando toda la información que yo necesitaba este fue el video el día de hoy espero les haya gustado espero verlos en un próximo video bye 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 ¡Suscríbete!